Un final activo de la semana laboral está reservado para gran parte del país como una amplificación del canal de nivel superior oscila hacia el este, dando paso a multitudinarias peligros meteorológicos para las áreas al oeste del río Mississippi. A raíz de un potente frente frío que avanza hacia el este, hay de significativamente más frío infiltrarse en el oeste de los Estados Unidos esta noche, contribuyendo a un combate de fuertes nevadas en elevaciones más altas. Como aire más frío y fuerte, racheado los vientos se mueven más hacia el interior. Este sistema ayudará a reducir los niveles de nieve a través de las cordilleras Cascada y Sierra Nevada hasta esta noche. Para mañana, las nieves de las montañas se desplazarán hacia el este hacia el centro y el norte rocosas, con fuertes nevadas probablemente ocurriendo en elevaciones más altas en las montañas rocosas centrales, lo que provocará una disminución de la visibilidad y riesgos condiciones de conducción. Las condiciones mejorarán el jueves por la noche a medida que el sistema se mueve hacia el este en las llanuras, lo que lleva a un agradable, aunque frío, viernes para las partes central y occidental de Intermountain West. A medida que el fuerte sistema de tormenta se mueve hacia el este hacia el centro y el sur de las planicies el jueves, ocurrirá un clima peligroso a lo largo y antes del frente frío en progresión y desarrollo de línea CKA, medida que surge aire cálido y húmedo hacia el norte desde el Golfo Choca con el aire más frío y seco. Como resultado, aguaceros y tormentas eléctricas potencialmente severas estallarán mañana a través Texas y las llanuras centrales antes de que la amenaza se desplace más hacia el este en viernes en el este de Texas y Oklahoma. Como resultado, la predicción de tormentas el centro ha colocado partes de la región bajo un riesgo leve de grave tormentas eléctricas el jueves y un riesgo aumentado el viernes debido a la potencial de vientos dañinos, granizo y tornados aislados. Además de la amenaza severa, el aire anómalamente húmedo junto con el desarrollo las lluvias y tormentas eléctricas a lo largo del frente. Frío pueden provocar fuertes lluvias. Tazas e instancias aisladas de inundaciones repentinas en el Mississippi Valle y llanos centrales el viernes. Por lo tanto, un ligero riesgo de exceso se han emitido precipitaciones para la región de Arclatex. Me gusta, comparte y suscríbete a mi canal para obtener actualizaciones más importantes. Muchas gracias.